Música Ejercicio para nivel avanzado Procedemos a hacer lo mismo que hicimos en el nivel inicial intermedio de la siguiente manera recordando que siempre los dedos de la mano derecha hay que descansarlos en la cuerda de arriba así como explicamos en la primera cuerda lo hacemos en las demás cuerdas segunda en tercera tercera en cuarta cuarta en quinta la quinta en la sexta con la mano izquierda ahora procedemos a usar los cuatro dedos de esta mano de la siguiente manera cada dedo para su espacio dedo 1, espacio 1 dedo 2, espacio 2 dedo 3, espacio 3 y dedo 4, espacio 4 comenzamos con la primera cuerda uno, dos, tres, cuatro índice, medio, anular, meñique segunda cuerda índice, medio, anular, meñique y así sucesivamente hasta llegar a la sexta cuerda cuando tengamos esto interiorizado vamos a pasar a usar en la mano derecha no solo el dedo índice sino vamos a intercalar con el dedo medio de esta forma índice, medio índice, medio siempre descansando en la cuerda de arriba y el ejercicio queda de esta manera índice, medio índice, medio índice, medio índice, medio índice, medio índice, medio y así sucesivamente hasta llegar a la sexta cuerda y así sucesivamente hasta llegar a la segunda cuerda